Hoy día, ¡vamos Perú! 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 Unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo Perú Unido al trabajo, unido al deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, que somos hermanos Y si era victoria, no estará gratitud Estoy dispuesto a darte mi vida Y si yo muriera, tendría la dicha de unirme a la tierra contigo Contigo Perú, ojalá pudiera darte mi vida Y cuando, y cuando yo muera, recién unirme en la tierra contigo Perú Conmigo XXXX 2XX 6 X Y FAMILY Abastaré, hasta el puente, yo doy mi luján Selección, esta noche vamos a ganar Abastaré, hasta el puente, yo doy mi luján Selección, esta noche vamos a ganar Abastaré, hasta el puente, yo doy mi luján ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido del país Bendito que me vio nacer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido del país Bendito que me vio nacer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido del país Bendito que me vio nacer Oh, vamos peruano Esta noche tenemos que ganar Oh, vamos peruano Esta noche tenemos que ganar Oh, vamos peruano Oh, vamos peruano Esta noche tenemos que ganar Perú campeón Perú campeón Perú campeón Perú campeón Ese grito que repite la afición Perú campeón Perú campeón Dicen cada palpitar mi corazón Perú campeón, Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cada palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú va a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú va a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Nuestro pueblo está esperando la victoria nacional Jugaremos a fundar el coraje y a darse enteros hasta el final Repentamos la divisa con todo el corazón Por nuestra patria querida Que viva la selección Perú campeón, Perú campeón Ese grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cada palpitar mi corazón Perú campeón, Perú campeón Ese grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cada palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al Mundial, venceremos a todo rival Con el lema Perú va a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al Mundial, venceremos a todo rival Con el lema Perú va a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar Con ganarse en el arco, la defensa es colosal Con Ramos Rodríguez y Trauco, Aldo Corso fenomenal Y se juega Oreja Flores, Tapia y Yotun, Carrillo y Paolo Guerrero Completan la selección Perú DJ Rol Si pase un año y lima y una bala, la canción se vea que es la tranquilidad Con el rojo no le pare salpichada, como a poco volveremos a inundar En donde estoy, donde tú ven y yo cubre peligro Tranquilo, en la noche llorando como pasó En la zona que lima y una bala, la presencia de la gente hasta el final Con el rojo no le pare salpichada, como a poco volveremos a inundar En donde estoy, donde tú ven y yo cubre peligro Tranquilo, en la noche llorando como pasó En la zona que lima y una bala, la presencia de la gente hasta el final En la guerra no le pare salpichada, como a poco volveremos a inundar En donde estoy, donde tú ven y yo cubre peligro Tranquilo, en la noche llorando como pasó En la zona que lima y una bala, la presencia de la gente hasta el final En la sessions de la gente hasta el final Con el rojo no le pare salpichada, como a poco volveremos a inundar Llegamos después, de su corazón y de su corazón y de su corazón Llegamos, en la común y tocando con razón Rueda y rueda la vida, rueda y rueda el balón Y detrás de la esperanza, palpita cada corazón No hay un solo peruano, que no sienta la emoción De ir a la cancha y alentar cada segundo Que lo escuche todo el mundo, esta hinchada de perdón Sudemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Sudemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Suenan y suenan tambores, laten y laten corazones Se vuelcan las emociones alrededor de un balón Los sueños nunca desmayan, las voces no se apagarán En la tribuna las gargantas no se cansan de alentar Con esperanza, palpita todo final Sudemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Sudemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión No hay un solo peruano que no sienta la emoción De ir a la cancha y a la encarcada Segundo que le puche todo el mundo Me tranchara al enfrento Sudemos la camiseta Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Sudemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Sudemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Vamos, 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 vamos No se compara, que las elecciones son la primera bala El diferente, para donde va a cantar el presente Vamos, 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 sin ropa No se compara, que las elecciones son la primera bala No se compara, que las elecciones son la primera bala El diferente, para donde va a cantar el presente No se compara, que las elecciones son la primera bala El diferente, para donde va a cantar el presente Vamos, 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 la equilocada Nos vibra cada peruano, se siente cada ritmo Cuando el Perú se une, para soñar detrás de un balón Hacemos nuestras gargantas, vivimos con emoción Que solo juntos podemos llegar a ver al Perú campeón Este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro Fuera y dentro de la cancha, nunca le faltará nuestro aliento Que sea nuestro credo, confiar que justo todos podemos Porque esta camiseta, con nuestra vida defenderemos Y la rienda peruano, no pare de alejar Que esta llena, que esta detrás, que salgo saltar Y la rienda peruano, no pare de cantar Y a la blanca y roja, quiero ver en el mundial Y a la blanca y roja, quiero ver en el mundial Lo juro que ahora siento, me brota del corazón El turno se me acelera, cuando aparece mi derecha El alma de los peruanos, su gana y su puto dolor Está en esta camiseta, que defendemos con el dolor Este es el sentimiento, que los peruanos llevamos dentro Fuera y dentro de la cancha, nunca le faltará nuestro aliento Que sea nuestro credo, confiar que justo todos podemos Porque esta camiseta, con nuestra vida defenderemos Y a la rienda peruano, no pare de alejar Y a la rienda, que esta ventana, que la cosa tan Y a la rienda peruano, no pare de cantar Y a la blanca y roja, quiero ver en el mundial Y a la rienda peruano, no pare de alejar Y a la rienda, que esta ventana, que la cosa tan Y a la rienda, que la cosa tan Y a la rienda peruano, no pare de cantar Que a la blanca y roja quiero ver en el mundial Que a la blanca y roja quiero ver en el mundial Que al esta pero a todo vale alejar Y en la llena, llena de tanto y tanto saltar, y canta peruano, no vale de cantar, y a la blanca y roja quiero ver en el mundial. Y en la llena, llena de tanto y tanto saltar, y canta peruano, no vale de cantar, y a la blanca y roja quiero ver en el mundial. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, quiero verte campeonar. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, quiero verte campeonar. Vamos Perú con orgullo y honor, vamos Perú por nuestra bicolor, vamos Perú ponle garra, coraje y amor. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, quiero verte campeonar. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, quiero verte campeonar. Vamos Perú, tú saldrás vencedor, vamos Perú ponle corazón, vamos Perú que tú puedes ser el mejor. Vamos Perú, vamos Perú con nuestra selección, y canta el himno en el mundial, vamos Perú ponle entrega y toda tu pasión. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, quiero verte campeonar. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, quiero verte campeonar. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, quiero verte campeonar. Al mundial, al mundial, al mundial, el Perú triunfará, quiero verte campeonar. Como no te voy a querer, como no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país del vindo que me vio nacer. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú, un querido del país, el milito que me dio la fe Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú, un querido del país, el milito que me dio la fe Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú, un querido del país, el milito que me dio la fe Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú, un querido del país, el milito que me dio la fe Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú, un querido del país, el milito que me dio la fe Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Puro homenaje a nuestro querido Perú, al estilo de Sape Loco Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo, Perú Emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo, Perú Tú eres muy grande y seguirás siendo Pero todos estamos contigo, Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú Unida la costa Unida la costa Unida la sierra Unida la sierra Unida la selva Contigo, Perú Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unidos y el norte El centro y el sur A triunfar peruanos A triunfar peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Que sea la victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré la tierra contigo, Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré la tierra contigo, Perú Oye Miguel, tremendo homenaje a nuestro querido Perú Y también para nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero Trabajando por un futuro mejor Y para nuestra selección peruana Y nuestro lindo Perú Unida la costa Unida la sierra Unida la sierra Unida la selva Contigo, Perú Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unido hasta el norte El centro y el sur A triunfar peruanos A triunfar peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré la tierra contigo, Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré la tierra contigo, Perú Y Zaperoco Le canta A nuestra selección peruana Rumbo al mundial Perú Perú campeón Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón Perú campeón Y se encada palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Nuestro pueblo está esperando La victoria nacional Juguemos con garra y coraje Que ganarse enteros hasta el final Defendamos la divisa Con todo el corazón Por nuestra patria querida Que viva la selección Y llegó La resistencia salchera del Perú Zaperoco 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 Perú campeón, Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cada palpitar mi corazón Perú campeón, Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cada palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Tiro y Odisleña Perú campeón, Perú campeón Perú campeón, Perú campeón E, y Convete ganar Tiro y Odisleña Tiro y Odisleña Tiro y Odisleña ¡Gracias! 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 Peruanos esperando con ansias, somos un pueblo que quiere gritar otro gol Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú que tú puedes volver a empezar Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú si se puede llegar al Mundial Vamos Perú quiero verte ganar el partido, hoy te dedico este canto con alma y pasión Hoy más que nunca en la cancha gritamos contigo, vamos Perú yo te aliento con el corazón Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú que tú puedes volver a empezar Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú si se puede llegar al Mundial Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú que tú puedes volver a empezar Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú si se puede llegar al Mundial Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú si se puede llegar al Mundial Vamos Perú, 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 vamos Perú Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar ahí Tengo una fe que no duda, la blanca y roja se suda, un sueño se está por cumplir Tengo dos colores que me hablan de una pasión que no alcanza en un solo corazón Te daré todo lo que tenga y aunque venga lo que venga, no hay nada que nos detenga Vamos Perú a triunfar Vengo a alentarte de nuevo, vengo a dejarte en mi alma ¡Vamos Perú! Vamos Perú, Perú, chicas ¡Vamos Perú, Perú! Y a todas partes hasta verte en el mundial Perú Todo país se levanta, vamos a dejar la garganta Costa, Sierra y Selva canta, vamos Perú a triunfar Vengo a alentarte de nuevo, vengo a dejarte a mi alma Vamos peruanos que juntos ya nadie nos parará Salta conmigo mi hermano, que la victoria está cerca Vamos a hacer una fiesta y que esta pasión crezca más Vengo a alentarte de nuevo, vengo a dejarte a mi alma Vamos peruanos que juntos ya nadie nos parará Salta conmigo mi hermano, que la victoria está cerca Vamos a hacer una fiesta y que esta pasión crezca más Y que esta pasión crezca más Y vamos a hacer una fiesta y que esta pasión crezca más Y que esta pasión crezca más Vengo a alentarte de nuevo, vengo a alentarte de nuevo, vengo a alentarte de nuevo Vengo a alentarte de nuevo, 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 vengo a alent Música 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 Te quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Sobre el cielo yo soy y mi vida se va agabando En tragos, en noches y copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Reviendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó el ser de celos Cantinero llegó el ser de celos Póngame mis tragos, póngame mis copas Te quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Música 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 Beber y beber y beber y beber hasta morir ¡Volvina! ¡Vamos a ver un canal! DJ Rolo